Hola, ¿qué tal? Soy Pia Ramos y hoy fue un día completito rumbo al gran juego de la NBA aquí en la Ciudad de México. Comenzamos súper temprano entrevistando a leyendas tanto mexicanas como estadounidenses. Glenn Rice, George Gervin, también estuvo Eduardo Nájera y Horacio Llamas platicando en exclusiva con nosotros. Y después un gran invitado VIP estuvo en la tienda oficial de la NBA aquí en Polanco. Coyote, la mascota de los Spurs, estuvo conviviendo con sus fans y también nos hizo una que otra travesura. ¡Eso fue mi día! Germán, ¿a ti cómo te fue? Muy bien Pia, muchísimas gracias. Y es que como pueden ver tuvimos un día muy ocupado. Porque yo tuve la oportunidad de recibir al equipo que jugará como local el sábado 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Es decir, a los San Antonio Spurs. El equipo de Greg Popovich ya se encuentra en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar ahí. También cerramos el día en una clínica de coaches por parte del Junior NBA, donde parte del staff técnico de San Antonio Spurs y el head coach de los capitanes Ramón Díaz dieron una clínica a toda la gente y la comunidad de Junior NBA para el desarrollo del básquetbol. Así que como ven tuvimos un día con muchas actividades y espérense mañana. Yo soy Germán Braco y no se pierdan todo el contenido rumbo al partido del sábado 17 de diciembre del Miami Heat contra San Antonio Spurs.